A continuación en Radio Nuevo Tiempo, retratos de Dios para ti, un devocional para acercarnos a Dios cada día. Son vanos los esfuerzos realizados para elevar al ser humano en cualquier ámbito de su existencia sin tomar en cuenta a Dios. Si bien la educación, la economía, la cultura y los avances tecnológicos tienen su importancia, no representan la esencia de la vida humana y no son ejes sobre los cuales pueda girar nuestra existencia. Son muchos los que, aun gozando de esas ventajas que se nos ofrecen como las claves para progresar, muestran degeneración moral y espiritual, así como vacíos existenciales. El texto de hoy nos ayuda a entender mejor el porqué de esta situación. El ser humano ha olvidado que todo lo que existe fue creado por Cristo y para Cristo. No importa si esa creación está en el cielo o en la tierra. No importa si nosotros la podemos ver o no. No importa si se trata de algo o de alguien con poder o desprovisto de autoridad. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. A partir de ese hecho, queda en claro que Cristo es el centro del universo. Todo tiene sentido en Él y por Él. La primera respuesta a todas las interrogantes que plantean los problemas que enfrentamos hoy es que hemos perdido el enfoque acerca de quién es el centro sobre el cual gira la existencia del mundo y de los que en Él habitamos. En el momento en el que ponemos a otra persona u otra cosa en el lugar en que debe estar Dios, lo único que cosechamos es desequilibrio, egoísmo, materialismo, humanismo y rivalidad destructiva. Dios no solo es la fuente de la existencia. También es la razón por la que todo existe. Todo fue creado por Él y para Él. Las personas y las cosas solo funcionan adecuadamente cuando lo hacen orientadas hacia Dios. ¿Cómo puede ir bien un mundo que ignora a Dios? ¿Cómo puede irle bien a un país, a una ciudad, a una familia, a una persona que no tome en cuenta a Dios? Al hacerlo así, niega su razón de ser y se encaminan inexorablemente hacia la autodestrucción. Si te has dado cuenta de que le falta sentido a tu vida, vuelve al centro que te da la estabilidad. Reconoce que fuiste creado por Cristo y para Cristo. No ignores esta realidad. Es en Cristo que todo tiene sentido. ¿Escuchaste? Retratos de Dios para ti. Un devocional diario que nos une al Creador. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La voz de la esperanza.